A ver, Castellón, ¿eh? Que esto es fuerte, porque más y más mesas electorales en las que ganó Puigdemont, pero fuera de Cataluña. Vamos, tenemos, ¿cómo? A media España. Sí, amigo. Hay casos, Cantabria, Tenerife, Sevilla, Málaga, en Huelva, pero además en Huelva, primera fuerza. O sea, la gente de Huelva, ¿a quién van a votar? A Puigdemont. A Puigdemont. Toda la vida han sido indepensados. Siempre, siempre, siempre. Vamos, siempre. Y muy defugados de la justicia. Mucho, mucho. Uy, la mitad de Huelva. Mira, se van a, con el hermano de Sánchez a Portugal. O a Waterloo, o a Waterloo. Están por todas partes, no paran de llegar, pero cuidado, que también hay casos, por ejemplo, en Canarias, de gente que votó a Coalición Canaria. ¿Y a quién ha ido el voto? Al PNV. Qué curioso. Fíjense que siempre los beneficiados son socios del gobierno. No, jamás los beneficiados han sido PP, Vox o Ciudadanos. ¿A quién han quitado los votos? Parece que se va confirmando que serían algunos a Ciudadanos, otros a partidos más pequeños como el PACMA. De ahí que un voto que iba al PACMA y que al final no salió, no consiguieron ni un eurodiputado. Bueno, pues, ¿por qué no ponerlo a Junts? No canta tanto, no canta tanto. Pero sí que, digamos una cosa. El papel de Zapatero en todo esto es decisivo. Hablamos de un tío que viene de trabajar con dictaduras. Sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacerlo, ¿entendéis? Sin duda. Y nadie le está poniendo el foco, realmente, al personaje criminal que nos dejó España, como nos lo dejó. Sí, sí, sí. Lo de Zapatero en una empresa estaría en la cárcel por mínimo 20 años. En una empresa, la gestión de Zapatero, como máximo responsable de una empresa, está en la cárcel. Está ahí como dejó España. La dejó, ¿os acordáis, no? Prácticamente intervenida, fíjate, como la alcaldía de Granada. Intervenida por Europa. Bárbaro, ¿eh? Y por esa época empezó todo, ¿eh? Hace 20 años, es decir, cuando estaba Zapatero por aquí. Aquí lo grave es que se ha demostrado que aquello del error porque al lado del PSOE estaba Junts en el listado no es verdad porque han empezado a aparecer actas de mesas electorales y sí, el PSOE y Junts están uno al lado del otro, pero en todas pone Junts cero votos en mesas que luego dicen 200 votos. Es una locura. Por lo tanto, ¿quién ha cometido el error o el fraude? Indra. ¿Cuánto ha conseguido Indra para estas elecciones europeas? 12 millones de fondos del gobierno, de dinero público. 12 millones para hacerlo tan mal. ¿Quién maneja Indra? Ex políticos. La mayoría acciones del PSOE, el resto de Prisa, propietarios del país y cadenaser. Pues ahí está, amigos. Y los que hacen el EGM, el Estudio General de Medios de las radios, ¿vale? Lo acaparan todo. Como veis, lo tienen todo bien cerradito, todo bien cerradito. Nos vamos a ir con este dato que esperamos que te haya gustado, soñadores. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y seguiremos mañana con todo aquello que otros no te quieren contar, no te explican y que aquí estaremos mientras nos dejen y podamos tratando de hacerlo continuamente. Es más grave de lo que parece lo que está ocurriendo en España, mucho más grave. Seguiremos explicándotelo porque hay gente que no abre los ojos, viven en los mundos de Yupi, no se dan cuenta de verdad el peligro en el que estamos sometidos. Esto ya es Venezuela. Esto ya es Venezuela. Mañana más, señores. Besos.